Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro, va que oque Vene vaya, me lo vemos, miro